Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, me permitirá un inciso. Ha terminado usted su discurso diciendo que los españoles llevábamos mucho tiempo esperando su reforma. Mire, los valencianos llevamos muchísimo tiempo esperando hablar con usted de la financiación justa y de las inversiones. De hecho, los empresarios valencianos llevan desde el día 9 de julio esperando reunirse con usted. Los valencianos esperamos que deje de ningunear a nuestro presidente, aunque sea de su partido, el señor Fabra, que ya anunció que usted tendría una reunión con empresarios y usted lo ningunea. Los valencianos estamos especialmente dolidos de ver que algunas comunidades autónomas pueden rebajar impuestos, como ha señalado la señora Jordán, y nosotros no tenemos ni para pagar las cosas más elementales. Se lo pido, dele hora y cita a los empresarios valencianos y hable usted con ellos de financiación justa y de inversiones. Y ciñéndonos al punto, le digo, Hacienda no somos todos. Y este es el título de una campaña consecuencia del informe Oxfam sobre la carga impositiva en el Estado español titulado Tanto tienes, tanto pagas. Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa. ¿Seremos todos con esta reforma? Es decir, ¿llegará a todos? Nosotros entendemos que no, en absoluto. Eso es algo impensable, sobre todo para este Gobierno que considera que recaudar menos es un logro. Y el sistema fiscal español es, además, de injusto contrario al deseo de la mayoría de la gente que, según el CIS, desea una política fiscal progresiva y justa, tal y como mandata la Constitución. La reducción de tramos no es más que una medida de reducción de la progresividad. Y las rentas medias bajas, efectivamente, puede que se ahorren unos pocos euros, pero luego lo van a padecer en la inexistencia de políticas fiscales, quien más tiene tendría que pagar más. Y esta reforma no nos acerca ni a la mayor progresividad demandada por la gente ni al incremento de la recaudación necesario para ejecutar las políticas sociales propias del Estado del Bienestar, que son las que más se están resintiendo en estos tres años de Gobierno del Partido Popular. Es más, la gran pregunta es, ¿de dónde van a seguir recortando para equilibrar las cuentas y compensar aquello que ya no van a recaudar? 9.000 millones de ingresos según sus propios cálculos. Y recordemos que la deuda no cesa de aumentar. ¿Es entonces su reforma fiscal sensata? Es evidente que la recaudación ha de ser justa y progresiva, pero además suficiente para financiar un modelo social que garantice servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades. Junto a ello, se han de implementar medidas de tolerancia cero al gran fraude fiscal, incluyendo medidas que pongan freno a la impunidad de los evasores. Pero exigir estas medidas a los artífices de la amnistía fiscal, a un partido cuyos tesoreros son grandes expertos en evasión del dinero recibido por comisiones ilegales, en el que destacados dirigentes recibieron sobresueldos en sobres, libres de impuestos y con impunidad, nos parece que es hablar para las piedras. Solo si las grandes fortunas y las rentas del capital contribuyen en mayor medida, es posible reducir la presión sobre los salarios y el consumo. Y solo así se recupera la economía de la gente. Todos sabemos que las enmiendas de totalidad que hoy debatimos serán rechazadas con el voto del Partido Popular. Así, esta reforma iniciará su andeadura parlamentaria. Pero a nuestro juicio es necesario implementar mecanismos de debate público abierto, transparente, con participación ciudadana, donde se escuchen voces plurales sobre la política tributaria necesaria para sostener nuestro Estado social. La tramitación parlamentaria lo permite, señor ministro, y el Estado español necesita una gran reforma fiscal que garantice un incremento de la recaudación a través de una mayor progresividad, incrementando la carga impositiva de las rentas más altas en lugar de iniponiendo reformas. Lo razonable sería lograr el consenso social mediante un debate calmado del que nazca un sistema tributario justo, equitativo y progresivo que garantice las políticas sociales que la gente está demandando. A cabo. Ha dicho usted que era necesario recuperar la credibilidad internacional. Yo creo que es más importante recuperar la credibilidad de los ciudadanos, que ha quedado mucho en entredicho después de que ustedes no cumplieran ni una sola de sus promesas electorales. Hablar de igualdad, hablar de progresividad en un país, señor ministro, donde la presión fiscal a las familias es muy superior a la de las grandes empresas que están en el IBEX, esas empresas cuyo 80% de ellas tienen dinero en paraísos fiscales, hablar de igualdad, señor ministro, hablar de progresividad, no es más que una quimera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.